El parque de golf El parque de golf Es amarte por el cuello, como mejor A ver esta ola Silvia, saca la cola Digo, di la ola Silvia, saca la cola Silvia, coyo, chao Silvia, saca la cola ¿Prendida o apagada? ¿Vendida? ¡Oh! ¡Malditos, güey! Ahí se está chido, güey Está chingón tener una ciudad así, güey que nomás se prende todos los carretos O puro carrito así como este, güey Puro Mini Cooper ¿Puedes un Mini Cooper de los viejitos? Ya, güey, de los Minis, cabrón porque el nuevo allí está más grande, güey Tener puros carretos así, puro Mini Cooper Tener una ciudad así chingada Estaría chido, ¿no? Que no se permite otro tipo de automóvil Que no se ve en cambio No se ve en cambio ¿Verdad? El Libro de los viejos Y los romanos que hemos llegado Tener la ciudad a la ciudad Derecho ¡Auuuh! Es vez arrendamos unos caballos No, la vez pasada que vienes yo Venia con mi ex y arrendamos unos caballos O sea, vamos a ir caballito y yo de la que lado de la playa ¿Qué pasa? ¡Gilber! ¡Gilber! Ya lo viste al güey ¡Gilber! ¡Opa! ¡Tiro loco! Y la arbolita, ¿qué pasó? Viene tomando video Viene grabando ¡Hey, mija! ¡Adiós, mija! ¡Chiquea! ¡Mamacita! ¡Apásir! ¡Aguárenos! ¡Mirad! ¡Aquí, grosa! ¡Jajajajajaja! ¡Este cara! ¡Apásir! ¡Nosan ah myés inglés! ¡Nosan ah, haymayın! ¡Con Martín! ¡Horraje! 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 ¡Ahí! ¡Horraje! ¡Horraje! ¡No cuidadas! ¡No cuidadas, ¿há? Oh my god!